Radio Noticias 99.9 Y acá vinimos por un fin de semana y yo vine, mis hijas estaban acá con la madre y las fuimos a buscar y nos quedamos ahora con mi otra pareja acá con las nenas. Qué quilombo, ¿no? Ah, sí, es un quilombo. Pero igual, se vive, se disfruta. Sí, 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 vinimos a eso. ¿A qué te dedicas? Yo reparo lavarropas, heladeras, aire acondicionado. Ah, de todo un poco. Yo vine por los afajores, no sé, vos me llamaste, tengo alfajores. No, si viniste porque me viste a mí, soy parecido a Ricky Marti, dijiste a este pibe. Claro, no, no, si no ni entraba, ¿eh? Mentira. Escuchame. Sí. Yo voy a cumplir, mirá. Mirá, una caja de alfajores. Era verdad. ¿Viste que era verdad? Era verdad. Se lo vamos a agarrar acá a la señorita. Dale. Tome, la caja de alfajores. Bueno, mirá. Ahora llegan a casa, los chicos preguntan, ¿Uy, qué? Ya te conseguí alfajores, listo. Sí, ahí vamos a darle un saludo a quién. A todo el barrio Saboya. A todo el barrio Saboya. Allá, a los del cuchillo. Bueno, le mandamos un abrazo muy grande. Bueno, amigo, gracias, ¿eh? Gracias a vos. 9.9